Regreso, y yo estoy usando una pasta de muy buena calidad, estuvo en aproximadamente 3 minutos. No le voy a dar shock de agua fría porque mi receta está muy rápida. Lo que sí voy a hacer es ponerle tantito aceite en aerosol para prevenir que se me vaya a pegar. ¿Estamos listos? Tengo tocino friéndose, lo voy a retirar. Lo pongo sobre la toalla de papel absorbente, aunque ya yo la tenía frita, pero le quise dar otra vez tantita fritura para que se vea más fresco. Tengo una mezcla aquí de 4 huevos, tengo queso parmesano, tengo ajo y tengo pimienta negra. Tengo floretes de brócoli previamente, previamente ya blanqueados por cuestiones de tiempo. Usted los puede blanquear primero que la pasta, porque fue lo que hicimos nosotros, por eso la pasta, el agua, perdón, estuvo un poquito turbia. ¿Está listo? Vamos a agregar el tocino. Voy a agregar agua donde se coció la pasta. Vamos a mezclar perfectamente. Vamos a sazonar. Vamos a agregarla. Y vamos a agregar nuestra pasta. No hay mejor manera que agregar la pasta que con la mano. La podemos distribuir perfectamente. Y está lista. Vamos a mezclar con mucho cuidado. No quiero que se me sobrecuesa. Para nada. Tengo este recipiente que es especial para pasta. Una pasta carbonara. Sí, se está cocinando el huevo y es importante mezclarlo con la pasta. Mande. Sonríe. ¿Qué sonría? Estoy preocupada. Estoy muy atenta. Estoy muy atenta. Estoy muy atenta con mi pasta. Porque ahora les voy a contar lo que voy a hacer. Es el paso más difícil que tengo que hacer. Vamos a hacer huevos estrellados. Yo siempre los tapo. No, hoy no vamos a voltear. Y tenemos pasta lista. Basta. Ah, lo sabía. Lo sabía, lo sabía. ¿Por qué siempre hago eso? Siempre en la corredera. Siempre estamos corriendo un poco. Si me regalan tantito queso parmesano rallado. Por supuesto, me falta poner unos brócolis. Se lo compro todo Paquito. Le voy a dar uno a Paquito. Ok. Este ya está listo. Nuestra pasta está lista. Para la presentación. Y nada más me falta el huevo estrellado. Vamos a ver cómo va. Se está haciendo. Se está cocinando. Vamos a pasarlo de hornilla para acá. Ah, me estoy quemando. Está listo. Y ahora vamos a esperar todos al huevo estrellado. Y mientras que el huevo estrellado está, les voy a decir los ingredientes. Necesitamos ocho huevos, una taza de queso parmesano, dos dientes de ajo hechos puré, pimienta al gusto, 120 gramos de tocino, 360 gramos de fettuccine cocido, reservamos el líquido de la cocción y una taza de floretes de brócoli previamente blanqueados. Ahí van ya nuestros huevitos. Ya están a punto de estar. Y como dijo el doctor Cuevas, es muy importante, muy pero muy importante, que la yema esté cruda. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos comiéndonos algo vivo. ¿Ok? Siempre es bueno comer vivo para la vida. ¿Están casi listos? Pues voy a tapar tantito, nada más para agilizar. El tiempo de la cocción. Tenemos listos nuestro queso. ¡Ay, Cristian! Sí, muchacho, hombre. Y ya más todos aquí estamos esperando a que estén estos huevitos estrellados. Yo no lo quise hacer con mucha grasa porque ya tenemos la grasa del tocino, tenemos el carbohidrato de la pasta. Y bueno, nada más estoy esperando que estén listos los huevitos estrellados para ponerlos encima y tener una deliciosa pasta carbonada, que es una de mis pastas preferidas. Y bueno, platiquemos tantito de algo. ¿Quién me puede plantear? Un chiste. ¡Ay, tengo un chiste buenísimo! A ver. Si tengo 200 pesos en el bolsillo y se me caen 40, ¿qué tengo ahora en el bolsillo? No, pero no yo. ¿Por qué lo tienen que decir? Que no, tienen que decir que... Ay, pues eran 120... No, eran 160. Ay, Cristian, le quitas el chiste al chiste. Pues ya. Si eran 200, pues ya, se perdió todo. Suena el teléfono y una voz pregunta, ¿se encuentra Zorila? A lo que le contestan, ¿no? Acompañada. Tenemos una visita, una enana de visita y fue la única que se rió. Ven, ven a que se saludes. Ven corriendo. No nos van a creer de quién es niña. Ven, ven. Hola, hermosura. Aquí, le voy a cargar. Mira, ven. Le voy a poner más fácil. Aquí, aquí. Junto a mí, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Rebeca. ¿Rebeca qué? Sánchez Blas. ¿Y quién es tu papá? Dile a todo el público que nos está viendo. Enrique Sánchez Vera. ¿Enrique Sánchez Vera? Pero qué cosa más bonita de niña. Estás hermosa. Y me encanta que seas tan natural porque, bueno, a mucha gente le daría así como que... Ay, no, yo no quiero salir en la tele porque me da pena. Pero bueno, vamos a ver cómo van estos. Ya están casi listos y podemos seguir platicando un minutito más para que ya los huevitos se se hacen tanto con la pasta. Sí. Sí. Siempre son la verdad. Los niños siempre dicen la verdad. ¿No te gusta el brócoli? Sí. ¿Los arbolitos te gustan? ¿Te quieres comer un brócoli? ¿Hoy tienes algún chiste que nos cuentes? Como tu papá cuenta chistes buenísimos en la mañana con Martín Espinosa. Porque cuenta unos chistes buenísimos. ¿Una adivinanza? Bueno, una que sí. ¿Una qué? Una que sí. Se rió mi papá ahorita. A ver, que se rió tu papá ahorita. A ver, cuéntalo. ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga mientras pasaba un perro? ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga mientras pasaba un perro? ¿Qué le dijo? Hasta un lado porque ahí viene mi camión. Ay, hasta un lado porque ahí viene mi camión. El camión era el perro. Muy bien. Bueno, ahora no te muevas de ahí, por favor. Te voy a hacer tanto por acá para que seas más lejos de la estufa. Y ahora sí, tenemos listos estos deliciosos huevitos que nos quedaron espectaculares sin problema de que se nos vayan a pasar de más. Una deliciosa receta facilísima de preparar y exquisita. Bueno, dices que vamos a ir a un corte comercial y regresamos. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. ¿Comercial? Comercial y regresamos. ¡Eso! ¡Eso! Gracias por participar en mi programa. ¿Os ha pasado a tu castillo? ¿No hicimos la producción?